Radio Informativo Guamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 interior 13, a través de la frecuencia digital de guamantla.org, línea telefónica 241-137-2697, una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Guamantla presenta Hablando de todo un poco, con Marco Antonio Calva Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Radio Informativo Guamantla presenta Hablando de todo un poco, con Marco Antonio Calva Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Muy buenas tardes, querido auditorio, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron esta semana? Muy ajetreada, con muchas actividades, mucho cierre político. Yo espero que todos estemos muy tranquilos, esperamos una jornada tranquila. Hay mucho problema en el mundo, como para que nosotros incrementemos uno más. De verdad me da mucho gusto volverlos a saludar. Y como siempre, pues ya saben, aquí tenemos varios invitados en cabina. Hoy tenemos, al igual que cada ocho días, gente importante, gente que realmente le da relevancia a este programa con la intención simplemente de colaborar, participar, aportar un granito de arena para este Guamantla, para este Tlaxcala, para este México y para este mundo que queremos que día con día se pueda desarrollar de mejor manera. Tenemos aquí a la maestra de desarrollo educativo, sí, ¿verdad? Desarrollo educativo licenciada en educación especial, la licenciada Selena Pérez Rodríguez. Me da mucho gusto saludarle, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que esté con nosotros. Sabemos de la gran capacidad que tiene usted, de los estudios que tiene. Y bueno, esta maestría fue en el CIDE, ¿verdad? Nos comenta. En el Centro de Investigación y Desarrollo Económico. No, en el Diplomado. El Diplomado, ah, ok. Análisis Político-Letor. Ah, bien, bien, bien. Perdón, aquí no anotamos completo y ya saben que se equivoca uno. Bien, aquí también tenemos a Pepe Galino, que lo hemos invitado ya en otras ocasiones. Ciudadano, participativo, sobre todo en la parte política. Bienvenido, mi Pepe. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Toño. Buenas tardes a tu auditorio. Sí, pues nuevamente aquí, estando contigo, acompañándote en este programa, que se suma a todo el enriquecimiento que debemos hacer, sobre todo para dar información o dar algunos aspectos que pudieran en un momento dado ayudar o aportar algo a la sociedad. Muchas gracias. Sí, por supuesto, tenemos al profesor Conde ampliamente conocido en el medio del OCAEP, pero sobre todo en el medio político muy activo. Siempre nos dota de alguna información que siempre sale. En esta semana tuvimos algún percance, ¿verdad? Así es. Y demás. Entonces, creo que, como comentaban algunas personas de las que estamos involucradas en ese WATS, que debemos de seguirle echando muchas ganas, hay complot, ¿no? De alguna manera, siempre hay gente que se le pisan los callos. Y realmente lo que me gusta de este programa es que tenemos libertad de hablar lo que nosotros querramos. No hay ninguna censura y por eso es que seguimos por este lado, ¿no? Entonces, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el contrario. Es un placer. Y, como siempre, bueno, pues estamos aquí para poder aportar nuestra opinión, que al final de cuentas puede variar respecto de lo que piensen algunas otras personas, pero que también nos puede ayudar a construir una decisión, sobre todo en el tiempo que estamos en el momento tan crucial. Estamos a dos días de un proceso electoral para que culmine ya con la elección. Y obviamente, bueno, pues vamos a discutir, creo, algo al respecto, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Yo siempre inicio el programa dando algunas noticias de manera general, mundial y demás, pero hoy quisiera aprovechar ese tiempo, el valioso tiempo de los invitados, ¿no? Que nos hacen favor de estar aquí. Este, vemos que la maestra trae algunos datos estadísticos y, por supuesto, que nos gustaría conocerlo, este, darlo a conocer a nuestro auditorio y que, en realidad, son cifras importantes. A ver, le cedemos el uso de la palabra, por favor. Bueno, pues, este, gracias por la invitación y, bueno, comentarte, yo en estos últimos años he estado trabajando muy de cerca en lo que es el apoyo a las mujeres, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, hemos estado haciendo algunos estudios serios en donde he estado laborando en, ahora sí que con apoyo de lo que es el INMUJERES, y hemos estado haciendo algunos estudios, sobre todo sobre la participación de la mujer. Esto en aras de lograr la igualdad, ¿no?, esa igualdad de la que tanto se habla y por la que tanto se ha estado defendiendo, ¿no?, porque que ahora, pues, a los partidos políticos les exigen la cuota de género, ¿no?, la paridad, entonces, pero ¿qué tanto realmente se está dando, no?, ¿qué tanto esas candidatas mujeres realmente tienen la misma oportunidad de llegar, no?, ¿qué tanto se está respetando? Esa es la pregunta, ¿no?, y, bueno, pues, existen estudios muy serios, ¿no?, en donde dice que, pues, la mujer, en general, pues, se está quedando, se está quedando atrás, por eso los países, por eso Tlaxcala, no tienen un desarrollo real, porque no puede ser que un género se quede atrás, ¿no?, por eso ahora se han implementado tanta política pública en relación a ayudar a la mujer, ¿no?, hemos oído hablar de empoderamiento de la mujer, hemos escuchado hablar de acciones afirmativas en favor de las mujeres, de ayudar a la igualdad, de la equidad, ¿no?, pero realmente que tanto estas políticas públicas han incidido en lo que es la realidad y la cotidianidad de la mujer, ¿no?, realmente que tanto, ¿no?, yo traigo aquí unos pequeños datos, esto, este, debo aclarar que es hasta el 31 de diciembre de 2015, porque ahorita, pues, algunos pidieron permiso para ejercer su derecho que todos tenemos de votar y ser votados, ¿no?, algunos están, o algunas están como candidatas o candidatos, y pues ahorita debe haber cambiado un poco, ¿no?, pero bueno, es importante ver que por lo que se refiere a las sindicaturas, que ustedes saben que ahora la ley, si el candidato a la presidencia es hombre, la síndica debe de ser mujer, de hecho, desde la palabra, porque, por ejemplo, a algunos todavía les cuesta trabajo decir síndica, y te ponen en oficios y te ponen la síndico, y no, es la síndica, porque es lo correcto, fíjate qué tan grave es la discriminación hacia la mujer que nos borran hasta desde el vocabulario, ¿no?, porque debe ser la jueza y el juez, ¿no?, la síndica y el síndico. Pero hay algunas palabras que todavía en el vocabulario no existen, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, es que no existan. El caso, por ejemplo, también está el término ingeniera, que es correcto, y que siempre le decimos la ingeniero, por ejemplo, ¿no? Ajá, así es. O sea, en estos asuntos, la Real Academia Española de la Lengua es muy clara en determinar que cuando se trata de una profesión, de un cargo, de una actividad que es ejecutada por una mujer, tiene que ir en femenino. Eso sí está bien establecido en la Real Academia Española. Aunque realmente usted es profesor, pero para la gente común y corriente del día con día, de repente, estuvimos hace ocho días aquí a, este, la Presidente de la Cruz Roja, ¿no? Y así se anuncia, ¿no?, en la toma de la mesa directiva, este, es la Presidente. Haciendo una acotación, haciendo una acotación a lo que decía la Maestra Celina, creo que es importantísimo destacar algo, porque en efecto, coincido con lo que dice, bueno, obviamente ella viene con las cifras que son datos duros y que no los podemos mover, pero creo que uno de los puntos más importantes... Pero que son recientes, ¿eh? No, claro. Y el punto más importante tiene un trasfondo cultural. Porque al final de cuentas, en casa, nos siguen, nos seguimos educando con un, o con una visión más tendiente hacia el género masculino. Y entonces, obvio, es que nos cuesta todavía mucho trabajo. A nivel, ya, sociedad general, cuesta mucho trabajo porque no lo hemos visto así. Todavía me ha tocado ver a mí, en el contexto en el que estamos, como en algunos casos, sobre todo cuando hay hijo-hija, a los hijos, no hagas esto porque eso le toca a tu hermana. O tienes que hacer... Desde ese punto, creo que tenemos que cambiar un poquito nuestra visión. Y en el otro, pues creo que las principales involucradas, o la parte más importante de este cambio tiene que ser la mujer. Porque es cierto lo que dice la Maestra, pero yo abonaría a una cuestión que es fundamental. Desgraciadamente, en los partidos políticos, los cuadros difícilmente tienen una proyección hacia las mujeres. Es decir, hace falta un poquito más de lucha de las mujeres para poder incursarse en las áreas de mando, en las áreas de dirección de los partidos, de las dependencias, para poder generar y aterrizar lo que dice la ley, lo que ha dicho todas las modificaciones respecto de la paridad, para que realmente pueda tener fuerza y arraigo esta nueva dinámica. Es muy importante. Y es cierto, si nos remitimos a las estadísticas, estamos en el 48, 49% de la población en general de nuestro país que es masculina y el 51, 52% de esas son mujeres. Entonces, desde ese punto creo que nos ganan incluso, pero todavía no hemos logrado vencer esa parte en la que la mujer tiene que educar a la mujer para que tenga un lugar preponderante en todas las actividades de la sociedad. Totalmente de acuerdo, aunque sí quiero manifestar que, digamos, hay algunas actividades que todavía la mujer está muy opacada. La mujer, yo no sé si realmente se sienta culturalmente detenida por la sociedad o no haya querido participar. Hay mucha gente, muchas mujeres que son activas, muy defensoras de su género, pero al final yo veo, digamos, nos tocó, nos tocó ver una acción en Huamantla, ¿no? Un partido en donde por la equidad de género le correspondía a una mujer, ¿no? El parámetro de encuesta entre el varón y la mujer era determinante, era muy grande, había una gran diferencia en ese sentido. Y el partido optó por agarrar a la mujer no importando que fuera a perder, digamos, las elecciones. Entonces, ahí la pregunta maestral, ¿eso es bueno o es malo? ¿Por respetar un género es correcto que tengamos un candidato que no llene los requisitos, que no llene la aceptación, las expectativas, la aceptación de la gente nos beneficia o realmente es un perjuicio? Pues, mira, yo creo que no es ni bueno ni malo, ¿no? Sino todo lo contrario. No, lo que pasa es que... Es buena respuesta. Es buena respuesta, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que falta al interior de los partidos y en general, o sea, no nada más hablo de uno o de otro. En general, ¿cómo elegir bien al candidato o a la candidata? ¿Sí? ¿Para qué no les pase esto? O sea, hay que ver, hay que... Necesitan afinar al interior esa elección interna. ¿Por qué? Porque si ellos hacen una buena elección interna, ven realmente a la gente que, pues, les va a proporcionar más votos, porque lo que los partidos quieren son votos para ganar, ¿no? No creo que nada más jueguen a las elecciones, ¿no? Entonces, y de esa manera ir ajustando la paridad, porque en la paridad no te dicen, ah, no, en tal municipio debe ser hombre y en tal municipio mujer, no. Es una lista general y tú ajustas el porcentaje, tanto por ciento mujeres y tanto por ciento hombres, y tú lo repartes en todos los municipios o las diputaciones o lo que vaya, o de la elección que se trate, ¿sí? Y tú lo repartes y, bueno, ya este... ya debe de cubrirse la cuota. Y es muy importante. Yo creo que en esto gana la mujer, por eso tiene más mérito, y, bueno, a lo mejor me veo más encaminada a las mujeres, ¿no? Pero por estas situaciones de género, pues tiene más mérito que haya candidatas mujeres. La verdad, digo, no es por agravio a la que hay tres varones, ¿verdad? Pero pues la tenemos más difícil hasta para llegar a la calle, ¿no? Ya de entrada quiero decirles, auditorio, que hay inequidad en esta mesa, pero bueno. No, pero la verdad... Estamos como en el partido este que acabo de comentar, ¿no? ¿Dónde están las mujeres que les quiera participar? Sí, verdad. Pero la verdad es que tiene mucho mérito que la mujer, la participación que está ahorita por parte de las mujeres. La verdad es que tiene mucho mérito. Y también, bueno, pues muchas veces lo que comentas tú, ¿no? De la cuestión de la situación histórica que ha vivido la mujer, la represión histórica, ¿no? Y cómo ahorita, espero no se vaya a afectar nadie, pero cómo a una candidata le están afectando con guerra sucia relacionada con situaciones y decisiones que deben de ser propias de cada mujer, ¿no? Hay temas escabrosos, ¿no? Que todo mundo aprovecha, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, no quiero mencionarlo, pero que les están achacando, ¿no? Y que qué va a autorizar esto y que qué va a autorizar lo otro. O sea, no, al final y al cabo, pues la mujer, o sea, ¿cuánto tiempo hemos, nos deben de tener esa confianza a las mujeres? Sabemos lo que queremos, sabemos dónde estamos pisando. Y no deben utilizar nuestras, las propias cuestiones de nuestro género, que son, ahora sí, que ustedes tienen cuestiones de su género y nosotros del nuestro para atacarnos. Eso sí es una lamentable guerra sucia que debe indignar a todas las mujeres del Estado. Más que guerra sucia estaríamos hablando de una visión corta, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, creo que más que dividir esto por géneros, tendremos que verlo desde la especie humana. Es decir, todos somos seres humanos que tenemos las mismas capacidades, que tenemos las mismas potencias, que tenemos las mismas oportunidades. Somos seres humanos independientemente de en qué género nos ubiquemos, ¿no? Y como seres humanos tenemos inteligencia, tenemos capacidad, tenemos conocimiento, tenemos necesidades que tendrán que irse solucionando conforme se vayan dando las condiciones, ¿no? Claro. Eso es cierto. También a lo mejor lo que fue un... Algo que obstruyó esta cuestión del apuesta en marcha de la paridad es que debió haberse dado de manera paulatina, en forma creciente, para que también no se afectara. Porque en efecto, en muchos casos, bueno, vimos cómo muchas candidaturas se cayeron precisamente por la equidad de género, ¿no? Por la cuestión de la paridad. Entonces, ahí incluso los partidos, creo yo, desde las propias dirigencias, estaban desconocedores, ignorantes de todos estos cambios que se venían. Y al final tuvieron que hacer cambios que, estoy seguro, les va a pegar en los resultados, que puede ser en comunidades, en municipios, en distritos, o incluso en el propio estado, ¿no? Es decir, no se preocupan realmente por formar cuadros con equidad, ¿no? Si no, simplemente es el que va avanzando y demás. Y yo aquí siento, eso está correcto aplicarlo en una regla cuando realmente lo que se maneja es democracia. Porque yo ahí, perdone, y no estoy en contra de la mujer, pero para nada, ¿eh? No, porque si no, yo defiendo. No, en mi vida existen muchas mujeres, ¿no? Claro. Mi madre, ¿no? Por supuesto. Mi esposa, mi hija, que son mis adoraciones, también mis hijos, por supuesto. Claro. Pero en realidad yo siento que hay acciones y hay actos que sí se deben de manejar por la parte primordial. ¿Cuál es? En unas votaciones es democracia. En unas, digo, que no, si vamos al fondo realmente no lo existe porque los partidos seleccionan dentro de su gente los candidatos. Cuando yo creo que la verdadera democracia sería que los partidos eligieran los candidatos aunque estuvieran dentro de su partido, o no. Eso sería democracia pura. Pero al final de cuentas, yo creo que en este concepto de la política se debe de seleccionar realmente candidatos, perfiles, y perdone, digo, sin ver realmente si son más mujeres o si son más hombres. Porque el día de mañana yo estoy seguro que las mujeres nos van a superar. Y de hecho se ha avanzado muchísimo. Si ustedes recuerdan, había una de las primeras actividades del Instituto Electoral en donde se mencionaba. ¿Qué crees? Ya vas a poder votar mujer, ¿no? ¿Y qué crees? Que ya permitieron que vote la mujer, ¿no? Sí, como si fuera una gracia, siendo nuestro derecho. Así es, ¿no? Entonces, y estamos hablando de no muchos años atrás, digo, todavía un servidor se acuerda, ¿no? Este, pero en realidad yo siento que la equidad de género se debe de dar en todos los conceptos, pero hay unos en particular que lo que debe de sobresalir es el concepto troncal, ¿no? ¿Qué opinas, Pepe? Sí, gracias. ¿Cómo que no me quieren dejar hablar? Mira, yo creo que son dos cosas que hay que dividir. La primera, y es cierto, por naturaleza, como bien dice Edgar, somos todos seres, somos seres vivos, somos seres humanos. Y eso, en principio, nos da una cierta referencia de igualdad. Porque, a final de cuentas, si existe una diferencia entre nosotros, pues es por nuestras formas o por, en algún momento dado, las atribuciones que pudiéramos tener la diferencia de hombre o mujer. Pero, a final de cuentas, somos iguales como seres humanos. Las capacidades, hablamos, y de veras, ahorita estaba yo anotándolo precisamente, las capacidades, a final de cuentas, también te pueden hacer diferente. Pero seguimos hablando de una cuestión de igualdad. Todos somos inteligentes, todos somos capaces, todos tenemos intenciones de poder crecer, como sea. Digo, sin entrar a una cuestión de costumbres o de cultura. Porque sabemos que hay países que pudieran tener, culturalmente hablando, un posicionamiento en donde la mujer prácticamente incluso hasta está en mejor posición que el hombre, que en el caso de México. Pero, bueno, yo creo que esa es una parte natural. Vamos a hablarle como que es la parte natural de hombre y mujer, en igualdad. Pero si hablamos en cuestión de oportunidades, yo creo que, a final de cuentas, sí entra una cuestión de tipo competencia. Y si hablamos de una cuestión política electoral, como es la que estamos viviendo, bueno, yo sí comparto un poco la idea en donde lo que te ve prevalecer, a final de cuentas es, ¿quién puede ser competitivo? Y la competencia, sea hombre o mujer, se puede dar. Y lo vemos. En las grandes ciudades, hoy en día, ver en las construcciones a mujeres dedicadas a la bañilería, ya es normal. ¿Cuál es la diferencia? Albañilas. Por eso, por eso, a la bañilería, me refiero al oficio. Está bien, está bien. No, me refiero, me refiero, no, me refiero al oficio como tal. Claro, sí. Me refiero al oficio. Está bien, está bien. Ese es uno. Dos, y ya no hay diferencia. Hoy lo vemos en las salas de cine. Hoy las películas de acción, si ustedes las analizan, son una situación de igualdad, en donde la mujer se agarra con el hombre, y a veces hasta gana a la mujer. O sea, eso ya viene una cuestión para tocar un poco el tema culturalmente hablando en México, hablando de México. Entonces, yo creo que la competencia es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que debe tener la reforma electoral? En donde, sin trastocar ese derecho a participar, lo que pueda prevalecer en una competencia electoral sea eso. La capacidad, el perfil, la proyección. Porque entonces sí caemos a lo que muchos, por desgracia y por desconocimiento de los partidos políticos, por igualdad de decir debe ser 50-50, pues donde tenían mejores piezas, las tuvieron que mover, y en donde pues nada más tuvieron que cumplir el requisito, metieron pues al que se dejó, porque así pasa, al que se dejó. Y ese es un problema que a final de cuentas a la sociedad le afecta. A la sociedad le afecta. Por ese tipo de situaciones. Ahora, la primera ocasión que yo tuve oportunidad de estar aquí en tu programa, yo mencioné que uno de los grandes problemas que tienen los partidos políticos es precisamente el semillero. No hay realmente preparación de estructuras. La base. Hoy en día las bases que existen pues siguen siendo las mismas hace 20 años. Son muy pocos. Hoy los jóvenes, si no los proyectas con una cuestión de sentido democrático, con una participación de democracia, sencillamente no les interesa la política. Y en consecuencia muy pocos son los que entran a los partidos políticos. Sí, pero no es contradictorio. Día con día vemos más candidatos, ¿no? En esta ocasión para las presidencias, para muchos puestos para la diputación de Guanandla, ¿no? Siete, nueve, este, en fin. Realmente vemos que hay más interés de mucha gente como si fuera un gran negocio de entrarle a una candidatura. Y por el otro lado me dices ya no hay semilleros, ya no hay gente hacia abajo. Suena contradictorio, ¿no? Maestra, ¿qué opinas? Pues mira, yo pienso que también depende, mira, también puede ser una estrategia, ¿no? Porque paradójicamente ahora se gana con menos votos porque hay muchos candidatos, ¿no? Se divide tanto el voto que cualquiera puede ganar. Entonces por eso es tan importante programas como este en donde se concientice a la gente para que vea realmente a quién le va a dar el voto y que las propuestas que hace cada uno de las candidatas y los candidatos pues sean propuestas reales, ¿no? Porque digo, algunas pues sí en algún momento sí se sienten un poquito irreales, ¿no? Y además yo te quería comentar creo que aquí es propicio algunas estadísticas. Mira, por ejemplo, hasta el 2000, hasta diciembre vuelvo a decir hasta el 31 de diciembre de 2015 por ejemplo en las sindicaturas que era lo que te comentaba pues ahí sí subió las mujeres, ¿no? Son 86.7% son síndicas y 13.3% son síndicos. Fíjate qué refleja, perdón que sea observador en esto ¿Qué quiere decir que la mayoría de los presidentes son varones? Son varones, así es entonces eso es terrible luego, digo yo espero que a todos les haya ido muy bien No es terrible Hay algunos muy buenos, ¿verdad? Pero bueno es terrible en cuanto a género ¿no? En cuanto a género no, yo no estoy aquí analizando la función o el trabajo de ninguno ¿no? A mis respetos En las regidurías, por ejemplo Hay el 76% son regidores y sólo el 24% son regidoras Entonces, si estamos hablando como tú lo decías que el 51% de la población aquí somos mujeres quiere decir que no estamos bien representadas en los cabildos ¿No? Que, digo, porque como bien lo dijeron pues algunas situaciones son muy específicas de las mujeres necesidades este pues sueños deseos de las mujeres como hay unas muy específicas de los hombres Entonces, deberíamos de estar bien representadas en los cabildos porque el cabildo es lo más importante que hay en el municipio en los cabildos se decide todo lo que es la política pública Es el máximo órgano del gobierno Así es Ahora se habla, por ejemplo de presupuestos basados en la equidad de presupuestos sensibles al género Así dicen Entonces pues yo entiendo que a lo mejor yo tengo idea de lo que puedan requerir los hombres pero ¿Quién mejor que un hombre para saber lo que requiere un hombre? ¿No? Y lo mismo A lo mejor tienes el hombre tiene idea de lo que puede requerir una mujer pero ¿Quién mejor que una mujer para saberlo? ¿No? Y si estamos si estamos hablando que somos el 52.64% de mujeres entonces no estamos bien representadas Ahora si hablamos de las presidencias de comunidad estamos hablando que el 95% son presidentes y solamente el 5% son presidentas o sea la participación dentro de las comunidades es muy poquita muy baja de parte de la mujer Es que creo que hay una trampa en la ley bueno yo lo percibo así una trampa ¿No? Porque en las fórmulas en las candidaturas van a la par pero obviamente conforme van cerrándose los resultados pues van van eliminándose ¿No? Muchos cargos por eso esos números están dispares porque en la realidad debería estar digo si al final de cuentas es una elección democrática donde todo el mundo participa y donde todo el mundo elige según las cuestiones entonces quiere decir que está muy arraigado el pensamiento machista en nuestra sociedad que no deja pasar a mujeres eso es lo que yo percibo ¿No? Pero también es porque yo siento que que lo que está más cerca a la ciudad es diferente el comportamiento y lo que es en provincia es otro comportamiento Bueno perdón más que nada a lo que usted menciona cultura Sí, claro pero por ejemplo a mí me llama mucho la atención que en esta ocasión en el proceso electoral a nivel estatal bueno mayoritariamente son mujeres es decir hay aceptación para candidatas al gobierno del estado y sin embargo en los municipios la situación cambia ¿Qué está pasando? O sea ¿Por qué para un cargo si estamos aceptando mujeres y para otros no? Me queda clara la parte de que tiene que ver con las regiones pero también yo insisto en que desde el punto de vista cultural no estamos todavía con la educación suficiente para aceptar que una mujer venga y nos gobierne ese es el principal punto y es con lo que tenemos que trabajar tenemos que trabajar desde la base desde el jardín de niños desde la primaria para ir educando también a las nuevas generaciones a que participen a que se involucren en la toma de decisiones porque generalmente también eso es cierto digo en los últimos años creo que ha habido un cambio pero todavía hay muchas mujeres platicando incluso en estos días hay muchas mujeres que dicen pues yo para qué voy a votar o sea a mí no me interesa eso entonces creo que desde ese punto de vista todavía nos falta fortalecer la parte donde la mujer tenga mayor participación bueno ese es mi punto de vista mira yo también ahí comento lo siguiente yo creo que este es el momento de que todas las mujeres salgamos a votar por mujeres yo creo que esta es una oportunidad muy grande que tenemos en nuestras manos y hay muchas pruebas estadísticas que lo demuestran la van a colgar me van a colgar no la van a colgar porque no todas las mujeres piensan de la misma manera pero yo creo que esta es una importante ocasión para que las mujeres votemos por mujeres miren está hay un estudio de la comisión estatal de derechos humanos también es importante todos los opuestos no pero mire por ejemplo hay un estudio por parte de la comisión estatal de derechos humanos yo este lo traigo todo documentado en donde dice que por ejemplo en el gobierno del estado trabaja el 64.64% son hombres y solamente el 36% son mujeres y bueno actualmente pues nos gobierna un hombre pero por ejemplo en el poder judicial donde está una mujer al frente están 50 y 50 somos un ejemplo hasta lo dice la comisión que somos un ejemplo que ahí está los trabajadores son 50% hombres y 50% mujeres pues es una es un ejemplo no digo las estadísticas hablan ahora yo tengo un estudio que hicimos en unas encuestas que se aplicaron a 21 municipios de los 60 de los cuales el personal en general de mandos medios por ejemplo en estos municipios hay 142 directores y solamente 58 directoras entonces si estamos hablando que la mayoría de los municipios están gobernados por hombres quiere decir que hay que sensibilizar también al hombre hay que trabajar con el hombre ¿para qué? pues para que contrate más mujeres para que le dé la oportunidad de trabajo en mandos en mandos medios y en mandos de dirección a mujeres digo esto es una cuestión cultural que nos ataña a todos no estoy hablando mal de nadie o sea sería yo incapaz pero si es necesario sensibilizarnos todos aunque difiere un poco maestra en lo que usted dice ¿por qué? y no repito si está bien está bien este el decir las mujeres deben de votar por las mujeres y los hombres deben de votar por los hombres estaríamos cayendo no en una democracia sino en una defensa de género y entonces nos olvidamos del perfil de cada de cada persona yo estoy plenamente seguro ¿sí? plenamente seguro que la mujer es tan capaz como el hombre para cualquier puesto para cualquier puesto hacia el ejemplo este Pepe y me queda claro que hoy digamos si nos peleamos con una mujer yo he visto como mujeres están preparadas este en artes marciales y le andan poniendo a nosotros una tranquila a nuestro tamaño ¿eh? pero pero hablando de la dirección de la administración pública de la administración en donde todo mundo participamos donde todos queremos tener la mejor administración para el estado para el municipio para la cámara baja y al final de cuentas lo que nosotros buscamos es que realmente llenen los requisitos el perfil y que llegue la persona más idónea para ese puesto sea hombre o sea mujer porque yo digo y por supuesto que estamos en el sentido de que la gente de invitar a la gente como usted ahorita lo hace de invitar a las mujeres a que sean más participativas yo le digo a mi esposa oye con tantas amistades que tienes con tanta actividad que tienes social y demás alguien alguno de mis amigos me decía oye en lugar de que tú te vayas a lanzar como candidato mejor que se lance tu esposa te aseguro que ganaría se la quieren de todos lados y es muy participativa y demás y entonces en pláticas digo oye pues te deberías de lanzar tú fíjate que no lo veo mal y me dice hombre a mi la política para nada entonces aunque pudiera tener el perfil si realmente no quiere hacer una labor pues no la va a realizar bien pero mi pepe tiene su nena y nos podrá también opinar que opinas como ves esto mira yo yo insisto yo creo que hay que tomar en cuenta el tema si de de hacer que las generaciones que están desarrollándose ahorita cambien el chip o sea y efectivamente que que entendamos que esto va en función de que todos tenemos las mismas oportunidades que somos iguales y que todos podemos lograr alcanzar las metas y los objetivos que nos pretendamos eso es una cuestión reitero natural para una cuestión de competencia hablamos ahorita del servicio público pero también podemos hablar de la iniciativa privada y es enteramente lo mismo en el norte del país es muy común y de veras lo es en las empresas en las grandes corporaciones que los altos direcciones también son de mujeres porque ya esa parte la están desarrollando ya la rebasaron o sea a lo mejor ahorita es muy fácil decir que esto culturalmente es culpa del hombre no sabemos de quien culpa de que fue porque para empezar nosotros habíamos nacido al final le cuentas esto esto viene de años de siglos y que año con año ha ido superando yo te puedo decir maestra y yo creo que también lo compartes porque tú has participado también en en administraciones municipales si yo te digo que en mi primera administración donde yo pude participar que tiene unos cuantos años no había ni una mujer pues era natural era normal hablando en esa época hoy en día hemos visto si tú quieres poco pero hemos visto un avance y conforme van pasando los años eso se va haciendo por algo que yo dije empezamos a tener competencia de quien de la mujer pero porque hay interés de la mujer dijiste algo muy cierto hay personas que no les interesa participan en otras cosas a lo mejor participan en la escuela con los hijos a lo mejor participan dentro de la vecindad si tú quieres pero a la hora de entrar a esto y le dicen quieres no quiero como también a lo mejor te lo dicen a ti y también dices yo no quiero o sea yo creo que esa parte es de competencia a mi me han invitado a lavar los trastes a hacer hoy en día y no le quiero mira y acabas de decir algo que es cierto hoy en día no perdón hoy en día hace si hablamos de hace 15 20 años el que te pusieron a lavar un traste te daba pena por si se como espérame no te hablo de hace 20 porque hablamos que culturalmente hablando esa era la influencia social que había oye como hoy no hoy es común ver digo yo lo hago en mi casa su casa y pues vaya si necesito lavar un plato lo lavo y si hay que barrer pues le barro y digo a lo mejor no es mi ahora si como dicen no es mi trabajo constante que no hiciste te ponen también pero yo creo que esa parte se ha ido avanzando ahora falta mucho si muchísimo ahora yo que sortaría a las mujeres a que le entren en este tipo de situaciones públicas porque hablamos de la cuestión pública ahora si desde el punto de vista público logramos cambiar entonces yo creo que en sociedad podemos dar un giro todavía mayor me gustaría estamos hijo que rápido se va el tiempo me gustaría tocar algunos puntos de manera más que otra cosa de reflexión maestra aprovechando que usted está para el auditorio se acerca ya el día de las votaciones y a mí me gustaría que diéramos opiniones sugerencias de lo que la gente debe de pensar en en cómo actuar primera creo que debemos de tener una actividad electoral con paz con tranquilidad claro con civilidad así es que eso es lo que buscamos digo en Coapeasla recientemente se batieron a golpes ahí dos partidos en la plaza los otros dos otros dos partidos de ese mismo lugar se dieron un abrazo y dijeron suerte y nos vemos ahí son muestras fíjese de actuar individual de cada uno y decir yo no me embarco o yo no me enredo en una actividad violenta entonces yo aprovechando digamos lo que sucedió aquí en Coapeasla sí solicito a todo el auditorio tanto las mujeres como los hombres porque a veces la mujer influye más en el hombre en ese sentido de decir a ver esto no es apasionamiento esto es una regla que se estableció para escoger la administración debemos de ver quién es el mejor quién llena el perfil pero sobre todo no dividir dice que algo que hemos platicado aquí con Pepe y con el maestro es que aquí hemos exhortado mucho a que estas contiendas sean al final una actividad que haya quien haya ganado que nos volvamos a unir en la administración y busquemos un solo fin y una sola meta claro sí yo creo que es muy importante que nos que pensemos y que reflexionemos bien sobre la propuesta de cada candidata o candidato y que si vemos que se está cometiendo un ilícito o alguien quiere coaccionar nuestro voto o cualquier cosa pues que lo denunciemos por eso tenemos autoridades respectivas en donde uno va a hacer tu denuncia pero que no nos no nos caigamos en el juego del enfrentamiento yo pienso también igual que esta jornada debe de vivirse en paz que vayamos tanto hombres como mujeres a ejercer nuestro voto libremente que no permitamos que nadie nos diga ni por quién votar ni qué hacer y que lo hagamos libremente y que lo hagamos en paz y que acudamos porque yo conozco personas que se quejan y que nunca han votado y conozco tanto hombres como mujeres que no han votado entonces es muy importante y también para el voto joven para los jóvenes que es la primera vez que van a votar en estas elecciones que recién cumplieron sus 18 añitos tanto las jovencitas como los jovencitos igual que ejercen su voto libremente que se fijen en las propuestas para que no al rato nos estemos quejando no es que por qué pasó esto es que por eso hay que hay que reflexionar yo conocí bueno recientemente platicé con una persona y me decía pero es que es mi voto nada más pues sí pero es lo más valioso que tenemos nuestro voto por eso hay que hay que hacerlo conscientes de lo que vamos a por quien vayamos a votar claro sobre todo porque como bien lo menciona es un derecho al que tenemos todos pero sobre todo libremente profesor usted que opina que recomendación le daría el auditorio bueno ya lo he mencionado no una sino varias veces creo que lo importante es que salgamos a votar con plena conciencia de que es lo que nosotros queremos para nuestra comunidad en el caso de los presidentes de comunidad para nuestro municipio en el caso de los alcaldes de los ayuntamientos que se van a elegir en el caso de nuestro distrito para la situación de los diputados y en el caso de la entidad del gobernador o gobernadora porque también tenemos que ver todas esas cuestiones y tenemos que ir a votar con toda la confianza desgraciadamente se ha hecho caso de una idea que yo creo que no tiene fundamento de repente escuchar a personas que nos dicen es que ya todo está arreglado en las altas esferas y nos nos remitimos digo ahorita viendo algunas encuestas tanto a nivel nacional como a nivel estatal creo que se va a repetir que el que gane va a ganar con dos de cada diez en el mejor de los casos con tres de cada diez el día que toda la gente que todos los que tenemos la prerrogativa de salir a emitir nuestro voto vayamos por el partido que sea y emitamos el sufragio ese día yo estoy completamente seguro de que la gente va a entender que por muchos arreglos que se hagan en lo oscurito en la parte de los mandos ese día el que va a mandar es el pueblo definitivamente entonces ir salir a votar ir en paz ir con la familia definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice la maestra no meternos en problemas de que es que yo porque votaste por tal o porque o sea es mi voto el voto es secreto y en tanto yo lo lo haga en función de mis convicciones que hoy un fenómeno que se está dando ya no son ya la gente no vota por el partido vota por la persona es lo que se dice y sin embargo estamos viendo que estamos sujetos al voto corporativo al voto duro de los partidos que es con lo que al final de cuentas están trabajando me llamó mucho la atención desgraciadamente en todo el proceso electoral tanto de gobernadores como presidentes municipales como diputados están apostando en el voto duro y difícilmente están buscando el voto de la gente que tradicionalmente no vota y ahí creo que pudieron haber ganado muchísimos todos los candidatos si se concentraban en buscar el voto de los que tradicionalmente no votan porque al final de cuentas y lo hemos platicado José y yo el voto duro ahí está el voto duro siempre va a respaldar a un partido pero con quienes se puede ganar una elección es con los que están apáticos a participar en un proceso electoral y déjenme decirle ahí opinando un poco sobre lo que comenta qué hacen y digo ustedes me van a decir si es cierto o no es cierto de repente yo hago un meeting o una reunión y está un grupo y esos los identifico como tal amigos estructura voy a otro lugar y de repente el 50% más son los mismos y de repente voy al otro y son los mismos pareciera que los partidos lo que quieren mandar de mensajes y sacan fotos y dicen es que nos vamos a ir con la cargada nos vamos a ir con el que veamos que tiene más gente y luego no sabemos si los invitaron si les pagaron su día o son voluntarios y están eso ojalá y algún día cambie porque en realidad lo que debiéramos de tener es una participación más correcta más equitativa y realmente ver perfiles de candidatos ver realmente qué funciona y qué no funciona los gastos siguen siendo todavía muy altos los de campaña los que pagamos todos los ciudadanos para elegir a alguien y que en realidad debiera de ver otra estructura porque así como estamos avanzando en la equidad de género y así como estamos avanzando ahora la gente se da cuenta cuando le llegan y le ofrecen cosas inalcanzables como hay propuestas que no van a ser alcanzables la gente se da cuenta ya comienza a decir oye eso y cómo le vas a hacer con un presupuesto tan bajo para el municipio o un presidente de comunidad que ofrece no sé poner las calles adoquinadas y al final de cuentas saben que el presupuesto si bien les va son dos o tres calles al año entonces creo que esa parte sí debiera de reflexionarlo la ciudadanía la sociedad así es y maestra irnos pero Pepe este profesor irnos preocupando por ir creando junto con el gobierno otro tipo de elecciones más equitativas con más regulación y viendo la manera en que realmente podemos nosotros ir gastando menos y que realmente llegue la gente más preparada con mejor perfil ¿no es así Pepe? Así es Toño yo creo que como parte de una conclusión se han tocado temas o cosas que yo creo que el ciudadano debe fortalecerse por sí mismo primero la participación si no hay participación cualquier elección quiebra aun cuando haya un ganador si gana el abstencionismo que es lo que se ha visto en los últimos años no podemos decir triunfamos repito aunque haya un ganador ¿por qué? porque entonces la sociedad no sienta la autoridad como suya y la única manera de que la autoridad se sienta ser parte de una sociedad es que se sienta aceptada por la mayoría ese es un tema fundamental el otro tema es la reflexión necesitamos reflexionar hay cosas que no hay que ser el sábelo todo hay cosas por sentido común y en el sentido común te marca quien te puede decir algo que es certero algo que puede ser lo que está alcanzable a veces caemos en esa desgracia nos vamos porque habla bonito cuando a lo mejor en el contenido no dice nada o a veces dicen tanto que dice ya me enredé o sea a veces no hacemos eso o gente que es criticada porque dicen este es mandilón este también entonces oye a ver perdóname ese tipo de cosas no deben de ser criticadas realmente lo que tenemos que ver y lo decía bien la maestra es un perfil analizar si es profesionista tiene valores tiene principios que honestidad vocación de servicio que ha hecho por la gente sensibilidad social porque no puede ser nada más que ahora ya se me ocurre ser candidata y ya que padre pero pues que has hecho yo creo que deben ser muchos factores que fortalecen a quien quiere ser y entonces esa es la reflexión que debe ser el ciudadano y en base a eso el día 5 de junio este domingo se acercará y como bien lo dice Edgar independientemente de los arreglos que pueda haber por lo menos yo decido por él o ella o ella o él y no pasa nada pero la única forma de lograr un éxito es que logremos de veras rebasar y alcanzar que el abstencionismo disminuya al máximo eso si va a ser un gran triunfo para la sociedad obviamente de Guamantla obviamente estamos ahí del 50 se está previendo ahorita a nivel nacional más o menos una participación del 49% del padrón electorado aunque creo que no nada más es responsabilidad del ciudadano como tal de decir yo voy a salir a votar nada más porque la credibilidad se ha ido perdiendo y no por los ciudadanos sino por los que administran los que llegan al poder y que de alguna manera después de todas las promesas que hicieron porque bajaron el cielo y las estrellas y a la mera hora no cumplen a la mera hora les vale a la mera hora lo vas a buscar y no está a la mera hora no se resolvió el problema de las calles no se resolvió el problema de los servicios del agua no se resuelve nada profesor y entonces ¿qué es lo que pasa? yo se los dije en esta ocasión que tuve la oportunidad aquí a algunos candidatos y les decía miren lo que sí les puedo decir es que tienen una gran responsabilidad todos los de estas elecciones y hablo también en el distrito federal que los constituyentes que se van a elegir ¿por qué? porque la responsabilidad es debes de cumplir lo que dijiste y si no trata de apegarte lo más posible pero si sigue siendo lo mismo si es pan con lo mismo yo les aseguro que ese porcentaje va a seguir disminuyendo porque la gente dice ¿qué caso tiene que me levante? si está lloviendo si está soleado si hace mucho calor si lo que sea si realmente lo que no lo que no tiene caso es llegar a votar y además profesor si al final la compra de votos sigue siendo las opciones para algunos partidos no hacen campaña no hacen nada y lo único que hacen es que al final ya tengo guardadito aquí mi dinero que voy a recuperar ¿sí? y que el día de mañana pues administrativamente no pasa nada y además que me pueden reclamar si ya les pagué por mi voto yo creo que el principal problema es que como ciudadanos nos estamos quietos o mejor dicho participamos durante pues la campaña vamos a los mítines escuchamos a los candidatos el día de la elección vamos emitimos nuestro voto y ya nos olvidamos que somos ciudadanos porque al final de cuentas creo que también es muy importante que ya electa una autoridad la ciudadanía siga participando siga presionando siga emitiendo sus puntos de vista para que al que llegó al poder no se le olvide que asumió compromisos creo que esa es la parte fundamental y lo vamos a hacer yo los quiero invitar que cumplan yo los quiero invitar el domingo ya son las votaciones le vamos a dar puntual seguimiento vamos a estar ahí de observadores para ver cómo se desarrollan creo que lo que debemos de cuidar es a todos a todos todos contra todos y a todos todos nos debemos de cuidar de realmente que las elecciones sean claras sean transparentes que defendamos el voto de los demás como el nuestro claro y eso también nos dará una certeza de que la decisión fue de la ciudadanía y no de la parte económica perdón finalmente me parece que es de Winston Churchill una cita que dice que el principal punto de este ¿cómo se llama? cuando ¿de la incidencia? no, no, no cuando caemos en no se me escapó el concepto de cuando caemos en fallas que no estamos preparados para el cargo es decir el principal el primer punto de la corrupción es que busquemos un cargo para el cual no estamos preparados claro para ver cómo se observa claro entonces también eso es lo que tenemos que ver quién está preparado para el cargo que deseamos porque bueno pues miren se fue la hora volando mi auditorio debe estar muy contento porque la verdad es que las opiniones que surgen aquí son naturales son de gente pensante son de gente activa en la sociedad sí por lo tal les agradezco realmente esta participación que hayan aceptado la invitación gracias trae usted un chorro de datos ahí importantes que nos gustaría seguirlos platicando seguirlos viendo y este Pepe ya te pido el favor que no es la única ocasión que volvamos a tener una plática porque sobre todo eso de equidad de género hay mucho que platicar tenemos que aumentar la participación de la mujer que realmente creo que ahí van nos van a rebasar y al rato vamos a hablar de que no hay equidad para el hombre no para la mujer pero agradezco mucho este maestra que haya estado gracias por la invitación con mucho gusto muchas gracias profesor estamos en cuenta próximamente y suerte yo digo que suerte para la gente que quiere hacer las cosas bien pues muchas gracias nos despedimos y estamos viéndonos dentro de ocho días saludos radio radio informativo guamantla la radio hablada del pueblo mágico de guamantla transmitiendo desde juárez norte número 215 interior 13 a través de la frecuencia digital de guamantla punto org línea telefónica dos cuarenta y uno ciento treinta y siete veintiséis noventa y siete una nueva alternativa en radio virtual toda una experiencia en arreglos florales para bodas quince años eventos especiales y más florerías caridad atención personal por esteban camarillo muñoz más de veinte años nos respaldan porque somos los mejores teléfonos dos cuarenta y siete ciento cuatro noventa y ocho cero nueve y dos cuarenta y siete cien diecinueve cero cinco visítenos en nuestras diferentes sucursales abasolo oriente número ciento trece en guamantla tlaxcala avenida xicoténcatl número trescientos noventa y siete en santa maría texcalac tlaxcala y en aquiles cerda número cuatrocientos cuatro en apisaco tlaxcala ya lo sabes florerías caridad porque somos los mejores en restauran bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará come delicioso en el mejor lugar de guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las ocho de la mañana nos encontramos ubicados en bulevar luis donaldo colosio número ciento quince en colonia santa maría llancuitlalpan frente al toro llámanos al dos cuarenta y siete cuarenta y siete dos sesenta y cinco cuarenta y cuatro restauran bar el convite un festejo el paladar si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas panel rey permabase tabla roca herramientas placa y renta de andamios o torres visítanos en calle Allende Norte número seiscientos siete en el centro de guamantla Tlaxcala a un costado del Che pide informes al dos cuarenta y siete cuarenta y siete dos cero ocho noventa y tres sejofra fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites cambio de titular CAPAM te invita a